Cerró este último fin de semana la primera fase, fecha número 20 en la visera de cemento. El albinegro recibía al conjunto de Independiente de Neuquén, que había estado invicto desde que había asumido Coco Landeiro como técnico. Y el albinegro que necesitaba ganar y esperar el resultado entre Villa Mitra y Deportivo Roca para saber si iba a estar introduciéndose en la Copa Argentina del año próximo. Bueno, se le dieron todos los resultados al conjunto que dirige Henry Coman, fue victoria en la visera de cemento, frente Independiente de Neuquén por 1 a 0. Y el empate en Bahía Blanca entre Villa Mitra y el conjunto naranja, esto le permitió alcanzar el segundo lugar. En realidad llegar a 26 puntos, al igual que Deportivo Madrid, pero Cipolletti quedaba como segundo por los enfrentamientos entre sí. Deportivo Madrid había tenido mejores resultados contra el albinegro y es por eso que ha quedado como líder de esta zona número 1 que tiene el Torneo Federal A. Un conjunto Independiente de Neuquén que tenía las aproximaciones a través de Gonzalo Lucero, ese volante ofensivo que tiene el conjunto de Coco Landeiro, que tuvo una buena jornada pero que no pudo batir nunca, el arquero Matías Alacia. Tenemos que decir que se iba a ir lesionado el arquero titular del conjunto de Independiente de Neuquén por un fuerte golpe en su hombro, no le iba a permitir continuar en el partido. El único tanto de la tarde le iba a marcar Matías Sosa, el volante que no ha confirmado su continuidad para el año próximo en el Torneo Federal A. Lo vamos a escuchar justamente ahora en las notas que pudo recopilar Belén Mussolino el viernes por la noche. ¿Esperabas marcar un gol en un partido sin lugar a dudas era eso? Bueno, sí, porque era importante para la clasificación, así que bueno, se pudo dar y contento por eso. ¿Objetivos cumplidos? Sí, obvio, cumplimos los objetivos, clasificar y poder meternos a la copa, así que contento por eso. Ya sabes cómo viene tú, 2017, digo, es una duda que tienen todos los hinchas. Se queda Matías, ¿podemos contar con tu magia el año que viene también? Hasta ahora estoy en la cabeza al 100% metida acá en Sipo, estoy contento, pero bueno, ahora en estos días seguramente voy a hablar con mi familia y ver cómo seguimos. Fuimos construyendo un camino donde de a poco nos fuimos haciendo sólidos y eso creo que quedó demostrado a lo largo del torneo, que 16 fechas creo que 7 vayan 0, el partido máximo 3 goles en la tercera fecha y de ahí no hicieron más 3 goles. Creo que ahí donde el equipo hizo el click y fue buscando la regularidad. Sí, lo principal era clasificar y ahora decir que se nos dieron los resultados del partido hoy, ganar y que Villamita empate o pierda, así que contento porque se nos dieron las dos cosas que nos prometimos. ¿Costó más de lo pensado, Independiente? Sí, fue un rival duro con un técnico nuevo que intenta jugar y nos vino a ser fuerte acá y por suerte lo supimos aprovechar de manejar la pelota y por suerte entró. En términos de resultados hemos conseguido todo, por ahí no fueron las formas que todos esperábamos, pero hay algo que al equipo no se le puede reprochar que ir a buscarlo siempre. Lo fui a buscar los otros dos partidos que nos tocó perder también. Bueno, hoy gracias a Dios es Navidad, así que contento con eso. Ir a descansar, a relajarse y prepararse para el que viene y que se juegan las cosas importantes.